Y antes de finalizar este año, WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares por la antigüedad del sistema operativo. El problema es que las actualizaciones vuelven más pesadas las aplicaciones y por eso algunos móviles no podrán soportar. Conozca cuáles son estos equipos y adelante la solución antes de que sea interrumpido el servicio. WhatsApp ya avisó la suspensión de su servicio en ciertos celulares. Esos sistemas operativos que son más viejitos ya no tienen esas capacidades, entonces ya las aplicaciones por lo menos no podrían funcionar. Videollamada, llamada de voz, el tema de envío de archivos multimedia. Hay más razones de peso. Digamos que ya económicamente no es rentable porque necesitan equipos de desarrollo independientes para ir actualizando las aplicaciones de cada sistema operativo. Tenga en cuenta cuáles son los equipos en los que no funcionará esta aplicación. Windows y BlackBerry a partir de diciembre, 31 de diciembre de este año y para ciertas versiones de iOS y Android, tengo entendido que a partir de julio del año entrante. Si no conoce el sistema operativo de su celular, así lo puede consultar. Tiene que entrar a ajustes y entrar a una opción que dice características del teléfono, entonces ahí aparece qué sistema operativo tiene. Para quienes tienen iPhone con un sistema iOS 7 o más antiguo como los modelos iPhone 4, 4S o 5, tendrán el servicio hasta el 1 de febrero de 2020.